Suena Baccarabay le dice Aventura Nurtiña La chacha me dijo mi mamá Quiere la con todo el alma o te dejará Mi mamá tenía razón La chacha se marchó La mollera es delicada como una flor Será que va a deshojarla si no es con amor Mi mamá tenía razón La chacha se marchó Por estudiar la recuérdica se me abandonó Y al recordar la bebó mis lágrimas que solo soy Por estudiar la recuérdica se me abandonó Y al recordar la bebó mis lágrimas que solo soy Aventura Nurtiña La chacha me dijo mi mamá Quiere la con todo el alma o te dejará Mi mamá tenía razón La chacha se marchó La mollera es delicada como una flor La chacha se marchó La chacha se marchó Por estudiar la recuérdica se me abandonó Y al recordar la recuérdica se me abandonó Y al recordar la bebó mis lágrimas que solo soy La chacha se marchó La chacha se marchó La chacha se marchó